Nos encontramos en el establecimiento Cebollatí, que está en Pirarajá, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pirarajá, en el establecimiento de La Valleja. Este establecimiento de la familia de Daniel de Brun, que amablemente nos abrió sus puertas para poder llevar a cabo este proyecto de gestión del pasto. En uno de los predios laboratorios seleccionados para gestión del pasto, es una empresa ganadera que hace cría vacuna. El establecimiento cuenta con 2.000 hectáreas, de las cuales 1.500 son propias y 500 son arrendadas. Dentro del uso de suelo, el 85% aproximadamente es de campo natural, y el restante está dividido entre verdeos, invierno, algún área que se destina para lo que es la plantación de sorbo para ración, hoy, pradera permanente. Y bueno, recientemente, el año pasado, se incorporó un módulo de silvopastoreo, que es algo que la empresa viene pensando en apostar en las zonas más duras, más propicias para ese recurso. Pretendemos aprender de todos los establecimientos que intervienen, pretendemos corregir las cosas de acuerdo a los aportes que nos hagan, corregir lo que podamos estar haciendo mal, mejorar la infraestructura. Sabemos que el potencial nuestro de desarrollo está sobre todo en el campo natural. es la razón fundamental por la que entramos al proyecto. Pero el hecho de querer participar y de nutrirnos de esto, somos conscientes que esto, el proyecto a nosotros dinero no nos da, lo que nos da es conocimiento y que es mucho más importante que el dinero. Es un insumo que no tiene precio. O sea, vamos a crecer en base al conocimiento, si genera más dedicación y genera un... Existe un gran compromiso. Yo destaque en la jornada una de las virtudes, una de las fortalezas que tiene esta empresa, que es el personal comprometido con el trabajo. Y lo vuelvo a destacar, y es un insumo que precisamos para el proyecto. O sea, tiene que haber compromiso tanto de los productores como del personal, porque hay veces que hay que hacer cosas donde los técnicos no están y hay que pesar el ganado, hay que medir condición corporal. Y a veces lo hacemos con el personal que tenemos. O sea, cuando tenés personal dispuesto, esas cosas se pueden hacer. Nosotros como medimos todos los potreros, y además los medimos en cada estación, los medimos por los mismos lugares, entonces vamos a ver la evolución de cada potrero en las distintas estaciones. Y además tenemos el ganado, por otro lado, la cantidad de ganado de las distintas categorías y distintas especies, con su peso y con su condición corporal asociada. Eso nos da una idea de qué requerimientos hay, o sea, cuánta comida vamos a necesitar. Entonces, como por un lado medimos la cantidad de comida en pasto y todo lo que sean reservas u otras cosas, también las integramos a la cuenta. Y por otro lado tenemos los requerimientos de ese ganado. Integramos las dos para calcular un índice, a ver qué tan bien estamos con nuestro plato de comida a servirle al ganado para esa estación. Con estos datos, Daniel y Diego tienen una herramienta muy interesante para tomar decisiones en cuanto al manejo de las cargas, o sea, qué hacer si precisan aportar comida externa al predio, si precisan sacar algún ganado a pastoreo, porque les falta, o al revés, si les está sobrando la comida y podrían tomar más ganado, sea en un régimen que sea. Es decir, es una forma de ajustar la carga, que es una de las variables más importantes de manejo en los sistemas de producción extensiva. La verdad que fue muy buena la exposición, la organización sobre todo, que son casi 2.000 hectáreas y a los que vinimos nos mostraron todo en un ratito. Y además nos pidieron opinión, que es muy importante. Y además nos pidieron sugerencias y ver las desventajas que tenía este proyecto para poder mejorar.